Y tenemos en puerta el próximo, este viernes 20, una expo orienta, está programada para tenerla en la plaza Bicentenario y bueno, trabajar desde las 9 hasta las 3 de la tarde, pero sí ahorita estamos valorando las condiciones climatológicas y continúan los pronósticos de lluvia, a lo mejor lo vamos a posponer para la próxima semana. Nada más nuestro salario, en el año nos mandan en algunos años algo de material, pero en realidad son los padres de familia y los propios maestros los que aportamos para poder sacar adelante las escuelas. ¿No hay un recurso por parte de ningún gobierno? No, no. Si tenemos necesidades pues acudimos a la presidencia municipal, siempre el presidente municipal nos ha atendido con mucha vigencia, también el sistema DIC con la señora Belinda, acudimos y bueno, la necesidad inmediata se nos atiende, pero que haya un partido, un presupuesto.